Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Ripsa, Red de Pagos, presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Cuál es el problema de la temporada? Cuando uno expresa la palabra de que se sintió solo es porque fuimos tratados así durante toda la temporada. Con respecto a los diálogos con los dirigentes no tenemos ningún diálogo porque nunca nadie se acercó a preguntarnos si necesitábamos algo, si estábamos bien, si estábamos mal, cómo estábamos comiendo. Nunca nadie se preocupó por solucionarnos un solo problema que teníamos. Era todo muy para el afuera pero para el adentro no nos daba nada. Y bueno, está bueno que la gente sepa que no solo de la anterior dirigencia sino también de esta. La deuda con el plantel, eso nos influyó en nosotros a la hora de entrenar, a la hora de trabajar. Siempre dimos el máximo, más allá de los problemas extra deportivos y fuera de la cancha. Nosotros siempre propusimos dar lo mejor y creo que es el camino y habla muy bien de nosotros, del profesionalismo que tenemos. Yo creo que siempre se le puede pedir un poco más a todas las personas, a todos los jugadores en su trabajo. Creo que la liga te acomoda en la posición en la que vos estás y la temporada es muy larga y si terminamos en la posición número 13 fue porque merecimos terminar en la posición número 13. Claramente el equipo nunca se mejoró desde el lado dirigencial, nunca se mejoró. Entonces sabíamos nosotros que íbamos a pasar por estas cosas. Pero bueno, eso tendría que preguntárselo a los demás si la apuesta del club era esta o si no era esta. Yo como jugador te puedo decir que hoy estoy muy triste, muy dolido. Que para mí en estos dos años Quilmes fue una institución muy importante, agarré muchísimo cariño. Pero sí te puedo decir que este año no se manejaron bien con nosotros. Y bueno, nosotros hicimos, realmente hicimos todo lo que pudimos adentro de la cancha. Tiempo, y ahora el programa del básquet te lo sirvió por televisión. Si decís por televisión, ¿qué vas a decir? Y el único, tiempo de básquet, donde si no, comenzamos hablando de Quilmes. Un Quilmes que luego de la espectacular fiesta que estuvo en la calle Luleguido, cortaron la calle en sí, los festejos del fin aniversario, jugaba el play-in ante Bahía Básquet. Y de los partidos de Quilmes más flojos, el 21-4 que le sacó Bahía rápidamente, le sacó una diferencia, trató de ponerse en juego, pero no pudo Quilmes. 63-51, resultado final. Quilmes no pudo clasificar a los play-offs. Te vamos a mostrar imágenes en formato de clip de este encuentro. Y como viste, un adelanto tenemos la palabra del capitán de Quilmes, Facundo Gago. Un nago que habla de muchas cosas. Obviamente, la diligencia tiene los micrófonos abiertos para dar su versión de las cosas. Un Quilmes que empezó la temporada con los problemas con Lucas Ortiz, que hizo un reclamo por una deuda. Una deuda que recién comenzaba el torneo en sí, que no era tanta, pero él tenía todo arreglado con un club de Chile, pasaba por otro lado el tema. Luego Quilmes siguió jugando y demás, y termina con estas declaraciones de Facundo Gago. Pero en este bloque, en formato del clip, tenemos las mejores imágenes del encuentro, las imágenes de Quilmes Bahía, el tipo de básquet, donde si no. Quilmes Bahía, el tipo de básquet, donde si no. Quilmes Bahía, el tipo de básquet, donde si no. Quilmes Bahía, el tipo de básquet, donde si no. Voces tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all along. Baby, my baby, it's written on your face You still wonder if we made a big mistake I try to go on like I never knew you I'm awake, but my world is endlessly I pray for this heart to be unbroken But without you all I'm going to be It's like I never knew you I'm awake, but my world is endlessly I pray for this heart to be unbroken But without you all I'm going to be It's incomplete It's incomplete It's incomplete Somos Ripsa Nacimos y crecimos acá Y creemos que es el momento de seguir creciendo ¿Cómo no creer en lo que hacemos? Si aprendimos a hacerlo con ganas y responsabilidad ¿Cómo no superarnos a través de la tecnología? Si nacimos saltando obstáculos para pasar al siguiente nivel ¿Y cómo no creer en la solidaridad? Si en la calle aprendimos que dar una mano siempre tiene vuelto Estamos preparados para seguir creciendo Lo estuvimos siempre Ripsa, más que pagos Tío Andino, helado artesanal Los más cremosos, los más grandes, los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida Acámpora y Asociados Propiedades Servicios Inmobiliarios en Mar del Plata Desde 1973 Somos tu mejor ecuación inmobiliaria Buen asesoramiento, buenos negocios Acámpora y Asociados Propiedades Santa Fe 2150 Restaurante, parrilla, siga al gallego Asado, vacío, lechón, parrilla, achuras Pruebe nuestra especialidad Matambre Arrollado El mejor de la ciudad Y nuestra calidad en pescados, mariscos y pastas Siga al gallego 25 de mayo, esquina Dorrego Siga al gallego El asador de la ciudad En Todo para el Plasma Encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED Muebles y mesas para TV Con los mejores precios del mercado Contamos con la mejor orientación y asesoramiento Nuestros 13 años en Mar del Plata Y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad Y la zona atlántica Avalan nuestra trayectoria Todo para el Plasma La mayor variedad y el mejor precio Si no lo tenemos, no existe San Martín 3255 San Martín 3185 Todo para el Plasma Soluciones para tu hogar Todo para el Plasma Pioneros en la ciudad ¡Gracias! 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 Tiempo de hablar de Unión Qué campaña era de Unión Otro triunfazo En la Liga Federal Atlético Pilar Lobeloso Tiempo de básquet ¿Qué es donde se llama? ¿Qué es donde se llama? 5-7 Hickevte tu bello Dapakte en la cava Bapari, en la chanada Toda la noche rostrata Más que algo que ocurre Más que algo que ocurre Hina la edad En la final de la semana La edad que se fue a mi Y en el pago Se salió a ser fenomenal Pues voy a ti El agrav no normal No normal ¡No! ¡Selito hasta 10, 9, 8... 3, 1 ¡3. ¡Ll Trelil-lí, Trelilá! ¡Trelililí, Trelilá! ¡Y tu tensión, 다양한... ¡ tylko azó ¡Galileo, Galilei! 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 Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre, venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa Pedidos al 477.55.80 Lo único, Chico, es el precio Nuestras pizzas se elaboran de manera artesanal y con la mejor materia prima Pompeya Pizza Artesanal Calzones, empanadas, milanesa a la pizza Balcarce 4.232 Abrimos mediodía y noche Llámanos al 2233-394-304 Pompeya Pizza Artesanal Disquería Bass Todo el rock, pop, reggae, blues, jazz, heavy metal La música de los 80 y 90 CDs, vinilos, nacionales e importados Realizas descatalogados DVDs Lo vas a encontrar en Disquería Bass Restaurante, parrilla, siga al gallego Asado, vacío, lechón, parrilla, achuras Pruebe nuestra especialidad Matambre arrollado El mejor de la ciudad Y nuestra calidad en pescados, mariscos y pastas Siga al gallego 25 de mayo Esquina Dorrego Siga al gallego El asador de la ciudad Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Somos Ripsa Nacimos y crecimos acá Y creemos que es el momento de seguir creciendo ¿Cómo no creer en lo que hacemos? Si aprendimos a hacerlo con ganas y responsabilidad ¿Cómo no superarnos a través de la tecnología? Si nacimos saltando obstáculos para pasar al siguiente nivel Y cómo no creer en la solidaridad Si en la calle aprendimos que dar una mano siempre tiene vuelto Estamos preparados para seguir creciendo Lo estuvimos siempre Ripsa Más que pagos Nos siguen por Twitter, por Instagram En el programa no ven el Flow Canal 525 en todo el país Y tenemos una nota Con Gago Atención a sus declaraciones Un Gago que habla del periodismo Un periodismo que realmente Un periodismo que no hay periodismo Porque único medio Además del periódico En el partido De Quilmes ante Bahía Y en Peñarol No se crea que somos mucho mal Los que vamos a los partidos Pero hablando de Peñarol Un Peñarol que no pudo Ante El equipo de Argentino Y ante Unión Triunfo en cuarto ubicación Peñarol Clasificó directamente a los cuartos de final Y terminado el partido Hubo festejos en la cancha Los jugadores La gente y demás Tenemos La palabra para los próximos programas Del entrenador Ramela Que habla de lo que se viene para Peñarol Ahora tiene que esperar rival y demás Pero Terminó el partido Cuando Peñarol Ganó En el polideportivo Clasificando directamente A los cuartos de final Y lo festejo Lo ves En tiempo de básquet Don luce ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Club Atlético Peñarol. Somos el club que más títulos le dio a la ciudad. ¡Hacete socio! Vamos por más. Club Atlético Peñarol, Santiago del Estero y Garay. Alimentos Naturales, Alimentos del Mar, Puglisi, toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi, Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Tío Andino, helado artesanal, los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, Delivery, 472-3600 y 479-6951, Tío Andino, helado todo el año. Somos Ripsa, nacimos y crecimos acá. Y creemos que es el momento de seguir creciendo. ¿Cómo no creer en lo que hacemos? Si aprendimos a hacerlo con ganas y responsabilidad. ¿Cómo no superarnos a través de la tecnología? Si nacimos saltando obstáculos para pasar al siguiente nivel. ¿Y cómo no creer en la solidaridad? Si en la calle aprendimos que dar una mano siempre tiene vuelto. Estamos preparados para seguir creciendo. Lo estuvimos siempre. Ripsa. Más que pagos. Todo para el Plasma. Te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño. En nuestro mismo local, en el sector, Vale Soñar. Objetos de diseños divertidos, con mucha onda y color para decorar tu casa, tu oficina. Vale Soñar. San Martín 3185. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Vale Soñar. Besos por acá. Vale Soñar. Y Seguinos en nuestracr crush. Tiempo de escuchar la palabra del capitán de Quilmes, salida del vestuario, estuvimos esperando, Manu Herpy no quiso hablar, obviamente respetamos su decisión, Manu Herpy que siempre dio la cara, pero bueno, Quilmes no clasificó a los playoff y realmente hay que entender a los protagonistas, un Quilmes lleno de pibes y demás, el Nali que es refuerzo para un equipo del federal y un Quilmes que yo tengo la información que no corre riesgo su participación para el próximo torneo de la liga argentina, vamos a estar con la palabra de un dirigente, próximamente hablando de un montón de cosas, pero el tiempo de escuchar a Facundo Gago, también vamos a escuchar una parte del presidente del Quilmes, Marcelo Jiménez, vamos a escuchar a Facundo Gago, atención a estas declaraciones, nos vamos con esto y nos encontramos con el programa de elevaje de la Ciudad de Protección la semana próxima, chau, gracias por dejarnos entrar a los usuarios, gracias por elegirnos. Te soy sincero, este grupo si se merecía jugar playoff porque se bancó muchísimas cosas durante toda la temporada, nosotros nos sentimos solos durante toda la temporada, pero eso es un problema nuestro que tenemos con los demás, que nunca se acercaron a nosotros a ayudarnos o así necesitábamos algo. Cuando uno expresa la palabra de que se sintió solo es porque fuimos tratados así durante toda la temporada, con respecto a los diálogos con los dirigentes, no tenemos ningún diálogos porque nunca nadie se acercó a preguntarnos si necesitábamos algo, si estábamos bien, si estábamos mal, cómo estábamos comiendo, nunca nadie se preocupó por solucionarnos un solo problema que teníamos. Era todo muy para el afuera, pero para el adentro no nos daba nada y bueno, está bueno que la gente sepa que no solo de la anterior dirigencia, sino también de esta. La deuda con el plantel, eso nos influyó en nosotros a la hora de entrenar, a la hora de trabajar, siempre dimos el máximo, más allá de los problemas extra deportivos y fuera de la cancha, nosotros siempre propusimos dar lo mejor y creo que es el camino y habla muy bien de nosotros, del profesionalismo que tenemos. Yo creo que siempre se le puede pedir un poco más a todas las personas, a todos los jugadores en su trabajo, creo que la liga te acomoda en la posición en la que vos estás y la temporada es muy larga y si terminamos en la posición número 13 fue porque merecimos terminar en la posición número 13, claramente el equipo nunca se mejoró del lado dirigencial, nunca se mejoró, entonces sabíamos nosotros que íbamos a pasar por estas cosas, pero bueno, cuando eso tendría que preguntárselo a los demás si la apuesta del club era esta o si no era esta. Yo como jugador te puedo decir que hoy estoy muy triste, muy dolido, que para mí en estos dos años Quilmes fue una institución muy importante, agarré muchísimo cariño, pero sí te puedo decir que este año no se manejaron bien con nosotros y bueno, nosotros hicimos, realmente hicimos todo lo que pudimos adentro de la cancha. Gracias de verdad a toda la gente que nos apoyó durante toda la temporada, que supo las limitaciones que este equipo tenía y sin embargo seguía alentando, que nosotros la verdad lo dimos todo, que más allá de todos los problemas nunca dejamos de entrenar, nunca dejamos de laburar y solamente decirles de verdad que es lo que siempre hablo cuando hablo con los dirigentes, lo que les digo, que Quilmes es un club grande y yo no sé dónde voy a estar el año que viene, ni los chicos, pero ojalá que algún día Quilmes vuelva a ser el Quilmes que se merece y el Quilmes que yo, desde que yo juego en Lanús, el Quilmes que yo conocía y que yo realmente desvivía por venir y jugar acá y decir, mirá al club que voy a jugar. Pero bueno, nada, este año no fue esa ocasión, pero la verdad me veo orgulloso y decirles muchas gracias a todos. Con respecto a lo que algunos jugadores han dicho, la verdad que no es que le saque el cuerpo, pero bueno, son cosas que por ahí yo comprendo que después de una temporada mala, tanto en lo deportivo como quizás se haya fallado en las dos cosas, tanto en lo económico no se pudo estar al día como siempre quisiéramos estar, pero bueno, no somos la excepción, tampoco eso quiere decir que está bien, pero bueno, ha sido un momento, yo lo tomo como que, nada, es un momento de caliente, por decirlo en criollo, y si lo sintieron así, la verdad que, nada, yo esta liga que pasó estuve muy poquito, sinceramente, no, sinceramente, este, lamento que haya pasado eso, no es mi estilo, la verdad que no es lo que vamos a hacer a partir de ahora, pero bueno, si pasó, habrá habido algún motivo o no, o simplemente no había la cantidad de gente necesaria para trabajar, y eso se notó en ese lugar, particularmente, pero yo no creo que nadie de la institución quiera dejar solo a nadie. Gracias.